Que dulce es el amor de mi Jesús, cuando viene a mi alma transformar, trae paz a mi alma y corazón, que dulce es cuando viene a mi ser, y no lo puedo contener, pues llena todo, no me sé, y no lo puedo contener, pues llena todo, no me sé, Amén. 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 Hemos disfrutado de esa compra y hermosa, hoy ya sea feo. Hemos disfrutado de esa compra y hermosa, hoy ya sea feo. Hemos disfrutado de esa compra y hermosa, hoy ya sea feo.